La familia Unimagdalena se congregó en el Auditorio Julio Otero para celebrar la presentación de estas dos apuestas académicas a través del Instituto de Postgrados del Alma Mater. La transformación del entorno hacia una verdadera y efectiva protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario es la contribución de la Universidad del Magdalena a través de la apertura de estos dos importantes procesos académicos, de acuerdo a la visión de la alta dirección. Un esfuerzo desde la Facultad de Humanidades, el programa de Derecho, pero que se constituyen en dos programas de postgrado que abordan el tema de los derechos humanos desde una visión de cualquier disciplina, desde la naturaleza del ser humano, así que no es un programa exclusivo para abogados, sino que tenemos en los admitidos antropólogos, tenemos licenciados, lógicamente abogados, personal que está en la administración de justicia, que tiene que ver también con el tema. Desde luego es un logro muy importante para la Universidad del Magdalena dar apertura en el día de hoy a la especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario y a la maestría en promoción y protección de derechos humanos, como quiera, que es un trabajo que se viene realizando desde hace aproximadamente dos años y desde luego al ser aprobado, al obtener el registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional, significa que todo ese trabajo que hemos realizado desde el pregrado, desde la extensión, desde el consultorio jurídico, desde los convenios que maneja la Universidad en Atención a Población Desplazada, ven de manera importante reflejado toda esa labor académica de extensión e investigación en estos postgrados. Fueron 121 personas que se inscribieron, lamentablemente por logística tuvimos que seleccionar 47, todas las 121 personas eran de bastante perfil y fue muy difícil el proceso de selección, de ellos elegimos 47 teniendo en cuenta sus hojas de vida y teniendo en cuenta también la entrevista, pero sobre todo que esas 47 personas, la mayoría de ellos están comprometidas con los derechos humanos. Al evento de lanzamiento también asistieron los estudiantes que iniciarán el proceso académico, que contará con experimentados docentes del país y el extranjero.